Buen día, sin lugar a dudas a la mayoría de los gerentes les interesa entender cuál es el comportamiento organizacional y a partir de éste tomar decisiones para mejorar su empresa. Existen tres variables claves para poder entender ese comportamiento organizacional, la primera son las aptitudes con P, lo segundo tiene que ver con la parte de biografía que tienen las personas y lo tercero tiene que ver con el aprendizaje. Hablemos inicialmente sobre las aptitudes. Las aptitudes son claves para poder lograr un buen desempeño dentro de la empresa y también lograr una buena satisfacción personal. Si los empleados no cuentan con las aptitudes apropiadas finalmente van a estar desanimados y no van a lograr a dar el 100% para lo que se fue contratado. De ahí que poder identificar cuáles son esas aptitudes que se requieren para el trabajo resultan claves y es necesario ajustar esas aptitudes, hay que ajustarla también con relación a lo que va a ser el puesto de trabajo. La pregunta es cómo hacerlo, cómo lograr tener las aptitudes correctas dentro de mi organización. Lo primero que tiene que ver y inicia es desde el mismo proceso de selección. En el proceso de selección es necesario nosotros analizar primero que todo el puesto de trabajo, qué es lo que se requiere para que ese puesto de trabajo funcione de la manera idónea y que le consiga la productividad apropiada. Una vez que se hace ese análisis nos permite identificar cuáles son esas características que nosotros valoramos y que vamos a finalmente utilizar para que tenga éxito ese puesto de trabajo. Entonces los empleados o cualquier persona que esté interesado en participar dentro de este puesto se le practicarán unas pruebas. Existen diferentes tipos de pruebas, una prueba que ha tenido gran éxito o cociente intelectual es la Wonderly, muy interesante prueba. Nos permite identificar ciertas aptitudes, al igual que esa existen otro tipo de pruebas que miden ese tipo de capacidades y cada gerente tomará la decisión sobre cuál utilizar. Se practican pruebas, también se pueden practicar entrevistas, también es muy importante conocer y identificar qué tanto conoce del tema y cuáles son sus expectativas al respecto. Todo esto nos da un mejor vislumbre sobre lo que realmente se requiere para ese puesto de trabajo. El segundo punto tiene que ver con aquellos empleados que están ya contratados dentro de nuestra empresa pero que pueden ascender o reubicarse en otra posición interesante de nuestra compañía. Con ellos también de igual modo es necesario hacer las mismas evaluaciones, las mismas pruebas, se necesita identificar si cuentan o no con esas aptitudes. Si no se cuentan tendremos entonces la necesidad de revisarse y también revisar de qué modo pueden alcanzar esas aptitudes que le permitirán lograr el desempeño deseado. Y el tercer punto tiene que ver con ajustar apropiadamente el puesto de trabajo a las aptitudes que se requieren. ¿Por qué? Es posible que el puesto de trabajo tal cual como está diseñado requiera otro tipo de elementos tecnológicos. Tal vez se necesiten algún tipo de herramientas, instrumentos que ayuden a desarrollar mejor ese puesto de trabajo. Si se identifican se recomienda revisar ese trabajo, ese puesto de trabajo, se deben revisar algunos procesos de modo que se pueda optimizar y hacer las cosas mucho mejor. Es posible que el empleado que nosotros hemos elegido cuente con algunas actitudes superiores a las que nosotros pensamos y es posible inclusive llegar a que ese puesto de trabajo tenga un mejor alcance, un mejor desarrollo. De allí que revisar ese punto se vuelve clave. Ajustar entonces puestos de trabajo, aptitudes, terminan ayudando a que se mejore la productividad y competitividad de toda la compañía. La segunda variable tiene que ver con las características biográficas. Usualmente son las más fáciles de observar, las que son más fáciles de revisar y analizar. No obstante, no siempre son las mejores para tenerse en cuenta al momento de tomar decisiones. Muchos gerentes se basan en ella para tomar decisiones. ¿Qué características observan? Uno tiene que ver con la edad. Algunos consideran que personas de mayor edad pueden no ser tan buenas productivamente y prefieren elegir a jóvenes. No obstante, ese tema está en discusión cada día más. Es interesante lo que ha hecho Jondipo. Jondipo se encuentran personas que trabajan con más de más de 60 años y con muy buenos resultados. Han encontrado que se ha disminuido la rotación e incrementado la productividad de las compañías y han reducido los gastos relacionados con nuevas capacitaciones, cosas que no suceden cuando se contratan a personas jóvenes. Por otro lado, está el tema del género. Está si se contratan a hombres o si se contratan mujeres, si deberían ubicarse en cierta posición a un hombre o una mujer. Hay algunos que tienen subestimados los resultados que pueden lograr una mujer, pero los hechos están demostrando algo muy diferente. Las mujeres están cada día tomando un mayor rol protagónico dentro de las compañías con resultados realmente excelentes. Otro caso tiene que ver precisamente con la orientación sexual o su identidad sexual. Hay algunas compañías que radicalmente no permiten personas que tengan orientaciones sexuales diferentes a las que comúnmente se observan entre una mujer o un hombre. No obstante, cada día se ha visto un cambio interesante. Según lo que señala la revista Fortune, en el año 2001 solamente ocho compañías de las 500 que allí se señalaban tenían una política clara sobre la organización, cómo se iba a comportar con respecto a aquellas personas o empleados que cambiaban de género. Ya más adelante, años mucho más adelante, en el 2009 ya se habla acerca de 121 empresas que han tomado posiciones con respecto a eso. Posiciones que se han visto inclusive en los cambios que ha tenido su propia organización, además de tener baños para hombres, baños para mujeres, también hay baños también para transexuales. Bueno, todo eso es lo que se ha observado y hay algunos cambios que se han asumido y que cada día van a generar posiciones y decisiones que finalmente el gerente tendrá que tomar. La tercera variable es el aprendizaje. Cualquier cambio en el comportamiento individual de una persona demuestra que hubo un aprendizaje. La gran pregunta es cómo hacer que ese aprendizaje resulte de manera positiva en tu organización. Algo que ha tenido gran éxito es la recompensa o el reforzamiento positivo. Ese tipo de reforzamiento positivo llevan a las personas a actuar del modo deseado, de una manera reiterativa, natural y agradable. Pero hay algunas personas que optan por utilizar otro tipo de reforzamientos negativos o castigo y que terminan generando en primera instancia y muy rápidamente un cambio del comportamiento. Pero ese cambio de comportamiento resulta ser la mayoría de las veces temporal, no es algo que va a continuar siempre. Y es más, puede generar otro tipo de desarrollos poco negativos, tales como la rotación, tal vez personas que tienen una muy baja moral, la persona se siente que no hacen parte de la organización y terminan algunos sencillamente saliendo de ésta. Así que ese tipo de comportamientos o reforzamientos negativos y también el castigo no es nada recomendable, más bien recomendamos lo que es el reforzamiento positivo a través de recompensas de una manera con la frecuencia apropiada y la manera correcta, de modo que efectivamente motive a los empleados y que creen un ambiente de trabajo apropiado. Teniendo en cuenta esas tres variables que hemos nosotros abordado, el tema de las aptitudes, las características biográficas y el aprendizaje, teniendo en cuenta esas tres variables, entendiéndolas bien y usándolas de modo apropiado, sin duda vamos a generar un mejor comportamiento organizacional que va a terminar siendo efectivos para una mayor competitividad y una mayor productividad, que es lo que todos queremos.